Aquí estamos en otro video y les voy a mostrar el Call of Duty Black Ops 2 multijugador Aquí van a jugar mi hermano y un amigo ¿Qué cosa es? Before all match Before all match Decirle más fuerte Dos contra todos Dos contra todos Dos contra todos Shhh Matido No ocupas la cara de otros Pinche chingón Ahora rápido que va Vamos a comenzar, vale Tres, dos, uno Uno Vamos a comenzar el juego El de abajo es Edwin y el de arriba es yo Calla, te maté un hombre durante el video, mierda Calla 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 Yo soy más grande que una ballena azul Vete a la chingana Soy más grande que una ballena azul Soy más grande que una ballena azul Tres que te pasa Ciérrate Chico de mierda Y esto es contra todos Sí, qué locas ¡Sigue 2 contra 3! ¡Y son 9 jugadores! ¡Ey, fast! ¿Hasta qué coso es? No sé hasta qué punto es. Yo no me explico. Lo único que hago es matar esto. Pongo la partida y comienzo a matar. Lo único que hago. No pienso un celebro. Alá, acá alguien ya pasó la concha. Bueno, acá alguien ya pasó y alguien por acá va. ¡Bueno, eh! ¡Penche chismón! ¡Bueno, sí! ¡Me acuerdo cómo jugaron ustedes! ¡Ay, fuck! ¡Uh, te di! ¡Mierda de pie! Tiene el pie justo. La concha de tu madre. ¡Maldito! ¡Maldito chingón! Tome toda la cola. ¡El culo! ¡El culo enorme que tiene! ¡Eh, eh, pib! ¡Y ahora todos me ven! ¡Con mi arma super sonica! ¡Ah, la concha de la lorra! ¡One shot, one kill! ¡El puto UAB! ¡Basta, Santi! ¡Vas a morir, Edwin! ¡Te lo recomiendo! ¡Ey, Edwin! ¡No seas marica! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, me lo he pasado! ¡No te había visto! ¡Baski! ¡Soy el jefe! ¡El jecho! ¡Sí! ¡Uy, llevas diez! ¡Oh, sí! ¡Once, digo! ¡No, diez! ¡Once! ¡Tú más ocho! ¡El toco y uno! ¡Mierda, por eso no sé! ¡Vete a la lorra! ¡No, lo único que voy a hacer es matar! ¡Muere! ¡Ven, Edwin! ¡Marica! 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 ¡Ven a matar! ¡Ven a ganar! ¡Ven a matar, marica! ¡Maritas! ¡Maritas! ¡Pilotudo! ¡Dónde estás con la pebeo! ¡Muardo cachudo! Voy a dejar que se te gasten las gualas Voy a proseguir hasta que se te gasten las gualas ¡No, no, me ven! ¡Ay, se me morí! A ver cuántas veces morí ¡No, once, dead! ¡Qué idiota! ¿Cómo morí por un bot? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¡Estoy superando a todos! ¡Gracias! ¡Me he hecho el precio de mejor! ¡Y me he hecho un peleador de mierda! ¡Súper fácil, Luzme! ¡Es como fácil que matar a todos! ¡La portada ya mataste a todos en la partida! ¡Me da igual! ¡Dice que se te meten las peces! ¡Muera! ¡Acá! ¡Muerte, burda! ¡Muerte! ¡Ven aquí, marica! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡Soy tu amigo! ¡Soy tu amigo, marica! ¡Ven aquí! ¡Lua, ve! ¡Eh! ¡Mira que llamo a mi UAB para que nos lleve! ¡No seas maricón! ¿Qué me matás? ¡Hijo de puto! ¿Mataste a mi mejor a mí? ¡Uy! ¡Headshot! ¡Ah, no! ¡No, basta! ¡Mierda! ¡Me superás! ¡Mierda de la concha! ¿Cuánto mataste? ¿19 y yo 23? ¡No! ¡Mierda de la mierda! ¡No sé mejor! ¡Sí, pues! ¡El hermano Isorel! ¡No, el hermano Isorel! ¡Qué duerme! ¡El último globo que tiene mi mascota! ¡El hermano Isorel! ¡El hermano Isorel! ¡Ah, la puta! ¡Dale aquí! ¡El hermano Isorel! ¡Casi hago triple aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ven, maricos! ¡Hola, marica! ¡Marica! ¡Tú es el que me encargo! ¡Tú, el segundo! No digas malas palabras, Santi. No digas malas palabras. ¿Qué es el maldito UOB, maldito infeliz? ¡Infeliz! ¡Sí, primero! ¡Sí! ¡Toma, toma, Edwin! ¡Toma! ¡Quedó en segundo! Última matanza, guía. ¡Señores, señores, he ganado!